El mundo es todo redondo ¿Por qué el periodismo deportivo? ¿Por qué el periodismo deportivo? Bueno, yo te cuento que ya estoy más... Bueno, cumplí 20 años en el mes de julio haciendo periodismo deportivo Bueno, básicamente porque siempre iba al estadio con mi papá bueno, no al estadio, sino a las canchas de fútbol mi papá era dirigente barrial y siempre iba con él a las canchas entonces siempre me gustó ese... el saber de fútbol, el hablar de fútbol con mi papá luego de eso mi tío me llevaba al estadio de Laucas y ahí empezó, ahí empezó ese bichito de saber de fútbol de comentar el fútbol lo hacía con mi papá, lo hacía con mis hermanos, con mi tío bueno, y luego en el 97 empecé a estudiar locución en AER y se dio ahí la oportunidad de poder conformar un equipo netamente solo de mujeres llamó mucho la atención fuimos como cerca de 6, 7 mujeres que empezamos a hacer periodismo deportivo pero solo netamente mujeres entonces la idea de nosotros era transmitir un partido con una relatora, una comentarista una voz comercial femenina, reporteras femeninas y lo logramos hacer lo logramos, tuvimos la apertura de una radio en ese entonces Radio La Luna nos abrió las puertas y ahí empezamos ahí empecé el mundo del periodismo deportivo ¿Nos puedes contar un poco sobre el tema universidad, estudios? ¿Tú eres periodista o solamente con la preparación en AER ya lograste entrar al mundo? Mira, yo, claro, o sea lo que pasa es que yo estudié en AER hice la tecnología en AER bueno, y Daisy la verdad que ya me metí en los medios entonces ya fue mucho más fácil estoy estudiando actualmente estoy ya en séptimo semestre de la UTPL estudiando comunicación lo estoy relacionando pero me parece que sí los estudios son básicos son básicos pero yo tenía esa ya la tecnología en donde aprendí muchísimo, sabía muchísimo y más la experiencia que tenía sí, pero en cambio acá sí estoy reforzando mis estudios estoy con, ya te digo séptimo semestre de la UTPL hago funciones en relaciones públicas cuando son eventos algunos eventos que los he hecho ejemplo, ruedas de prensa de la Liga que ahora estoy metida en eso a veces el empezar a hacer ruedas de prensa el presentar a deportistas eso es lo que hago aparte de estar en la radio también ¿se combina el tema de las relaciones públicas con el periodismo? Sí, yo creo que ahora en la actualidad se hace muchísimo porque la gente te busca precisamente por eso por la relación con los medios entonces muchas de las veces te busca con eso y se va relacionando porque empiezas a hacer eso ahora me parece que se relaciona muchísimo precisamente por las conexiones que tienes por las conexiones que tienes y ahora mucho más con las redes sociales y la tecnología ¿y un poco en todo tu desempeño laboral? ¿qué funciones no más has tenido? ¿en qué cargos no más has estado? a ver bueno, yo empecé como te digo en este grupo luego pasé trabajé en Sociedad Deportiva Aucas en el equipo de fútbol trabajé cuatro años allí estuve en el departamento de marketing luego en ese entonces no se manejaba mucho un departamento de comunicación o de relaciones públicas entonces empezamos a hacer esa manera se trabajaba pero más con socios con con el departamento de marketing buscando socios y también se hizo un trabajo de relaciones públicas en Aucas luego pasé a un a un grupo de periodistas que se llamaba el grupo deportivísimo entonces ahí trabajábamos éramos un grupo pero trabajábamos en distintos medios ahí trabajábamos en Radio Sensación Radio Democracia Radio Carrusel Superca 800 he trabajado en Superca 800 de ahí que trabajé en un portal web hace unos años pasé a Radiovisión que no no hacía periodismo deportivo hacía totalmente cosas muy 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 distintas que me cogió de nuevo trataba yo de mezclar con deportes me permitían hacerlo pero no era el fuerte de la radio y luego estoy acá desde el 2014 en Radio Pichincha un poco también con el tema del círculo de periodistas deportivos de Ecuador y con la sede de Ecuador ¿es posible que tú llegues a formar parte de los gremios? actualmente el círculo está en un proceso de renovación va a haber elecciones estamos trabajando también conjuntamente con otros compañeros con otros colegas está Soledad Rodríguez que está candidata para ser presidenta está otro compañero también Raúl Paredes que está como vicepresidente yo voy a ir como secretaria ya estuve ejerciendo como secretaria en la cuando estuvo como presidente Patricio Díaz ya estuve fui vocal y a su vez también hice secretaría porque mi compañero que era secretario renunció entonces lo hice también como secretaria y ahora estamos ahí buscando la renovación del círculo también con esta nueva lista esta propuesta un poco nos contabas del tema del AUCAS el AUCAS ¿es del AUCAS para ti? bueno el AUCAS como te digo muy pequeño iba con mi tío mi corazoncito si es amarillo soy hincha del AUCAS y mucho más cuando trabajé ahí trabajamos ahí vivimos momentos muy intensos en el AUCAS recuerdo claramente en el 98 cuando 97 98 cuando AUCAS tenía solo que solo le faltaba un punto para poder jugar la final contra Emelec eso en el estadio de Liga teníamos el partido contra la Liga si empatábamos ese partido pasábamos a la final automáticamente pero en ese partido nos ganaron 3 a 1 y yo ya trabajaba en AUCAS y entrar al camerino y ver a los jugadores llorar llorar muchísimo dirigentes hinchas jugadores por decirte Edwin Tenorio toda la gente le conoce que es un jugador muy fuerte muy aguerrido eso hizo en la selección pero verle llorar ese día llorar inconsolable porque en verdad Celauques tenía toda la posibilidad de hacerlo no lo hizo perdimos 3 a 1 y la final jugó vuelta Liga Liga-Meleca y es cuando le goleó Liga a Lemelec 7 a 0 una final recordada de ahí en más he estado relacionado por esto mismo por los deportes pero sí pendiente de AUCAS de lo que hace cuando descendió cuando luego subió después de 8 años de estar en la Serie B y ahora esta temporada también que vuelve a la Serie A y el tema de ser así súper hincha y vivir el tema del fútbol ¿influye cuando tú haces alguna nota de la AUCAS? ¿se siente más? no no te voy a mentir la verdad es que bueno yo tengo muchos muchos periodistas que les escuchaba y decían tú no puedes decir al micrófono soy hincha de tal equipo o sea acá en el medio entre los colegas saben porque yo trabajé ahí o saben porque porque me han escuchado alguna vez pero frente a un micrófono frente a la gente si trato mejor de de no de no darlo a conocer o si no manejarlo muy bien manejarlo en el sentido de que tú puedes hacer una crítica si AUCAS está mal si AUCAS está bien igual dale la gloria pero sí soy muy me aferro mucho al profesionalismo en ese momento de comentar o sea si debo comentar y decir que AUCAS está mal o que AUCAS no hacen bien las cosas pues lo hago o sea porque ese es mi trabajo como comentarista o como periodista pero sí o sea si soy hincha de la AUCAS me gusta la AUCAS y no es de ahora es de bastante tiempo entonces no puedo decir que no pero sí lo que no hago es es pelearme en un micrófono o en redes sociales ponerme a discutir con la gente como lo hacen muchos colegas o sea eso no lo hago para terminar Ana Isabel nos podrías contar tal vez alguna anécdota en relación a alguna cobertura algo que tenga que ver ya con con este trabajo periodístico del deporte bueno una anécdota ¿cuál te contaré? tengo tengo varias pero una de las que siempre me acuerdo y siempre y recién le estoy diciendo yo cuando entré al periodismo deportivo me dijeron me entregó la grabadora la persona con la que empecé y me dijo toma ándate y entrevista a Patricio Torres entonces yo cogí y le digo bueno me voy entonces me fui tenía en las las oficinas acá por la patria y me fui entonces dijo me pueden quiero necesitar hablar con Patricio Torres soy tal persona quiero hacer claro me dice ahí está el señor entonces yo voy y le digo señor Torres ¿cómo le va? soy tal persona me dice claro dice a ver yo le doy la entrevista y me dio la entrevista y yo decía yo sabía novedades de liga sabía todo de liga porque comenzaba con el señor entonces un día en una y yo la entrevistaba o sea yo dije me voy a ver novedades de liga Patricio Torres aquí a través de nuestro programa Juego Limpio que se llamaba y en eso un día en una en una premiación del círculo me pensé que era le digo veíste a Patricio Torres voy a saludarle mi amiga me dice vamos te acompaño y le digo vamos entonces le digo hola don Pato ¿cómo está? y mi amiga me dice pero él no es Patricio Torres le digo no es Patricio Torres le digo si es Patricio Torres no dice él es Darío Ávila era otra dirigente y al que él había confundido con Patricio Torres pero Darío Ávila también era dirigente de liga entonces yo sabía toda liga pero yo le tenía y juraba que era Patricio Torres si todo el tiempo y él igual o sea él me atendía y él le digo o sea yo primicias de liga pasaba alguna cosa de liga novedades de liga el man me daba la información ay perdón el señor me daba la información entonces o sea yo tenía todo estaba al tanto de liga fue como 6, 7 meses 7 meses que pasó eso y al final cuando me dijo no él no es dice él es Darío Ávila le digo usted es Darío Ávila me dice sí y me decía él es que nunca te decía dice porque como conversábamos tan lindo dice nunca te te corregí mi nombre me dice entonces me acuerdo de eso y digo wow o sea capaz que en otro medio no sé qué pasaba o si alguien le reconocía o si la gente le reconocía en el momento que salía al aire no sé esa es una el haber estado cubriendo la final de él o sea uno de los momentos así intensos me encanta mucho el fútbol pero también el el fútbol femenino o sea yo desde el 2014 desde que arrancó si no soy la única soy una de las pocas periodistas que empezamos a cubrir el fútbol femenino acá en nuestro país y también el haber estado en el camerino de la selección cuando clasificamos cuando clasificamos el repechaje en la selección femenina yo como tenía tengo muy buena relación con Vanessa Raos con las jugadoras me metieron al camerino entonces yo estaba en el camerino transmitiendo en vivo y cuando entra el señor Luis Chiriboga a las jugadoras no les pagaban nada les hacían un reconocimiento de 200, 200 dólares y yo estaba en el camerino con la radio estábamos ahí y tengo un compañero técnico que hace maravillas entonces yo estaba en vivo con el micrófono estábamos saliendo al aire y entra Luis Chiriboga y dice sí solo vamos a estar entre las jugadoras y todo eso y yo empiezo a transmitir en vivo el ofrecimiento que él hacía en ese momento cuando ya obviamente no tenía para irse para atrás porque ya habíamos conseguido el repechaje y todo eso ahí les ofreció pagarles un sueldo que iba a ser retroactivo porque no les pagaban sueldo iba a ser un sueldo retroactivo y también más beneficios a los jugadores entonces yo también creí que es otro de los momentos así que lo viví muy intenso porque era la única que estaba en el camerino y la única que tenía esa información más que nada yo decía o lo digo es porque nadie se preocupaba de la selección excepto muy poca gente entonces cuando ya consiguieron ahí sí apareció el señor Chiriboga apareció con los ofrecimientos y ahí les se les ofreció un sueldo a las chicas y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón y ahí sí